Música Bueno buenas señores como están espero que estén muy bien Aquí Isela creyó y nuestro compadre nuevo que no todavía no me acuerdo como se llama Pero luego nos vamos a dar cuenta Le vamos a poner Como te ponemos a ti Vamos a ponerle Alvin Yakitori Vámonos Alvin Yakitori Aquí con el swag de siempre Con Isela creyó y Alvin Yakitori Que nos va a seguir acompañando a lo largo de nuestras misiones Espera no cheque, no cheque si estaba, ah todavía tengo energía Estamina negros, estamina Una escopeta y escopeta Y una escopeta y una escopeta Bueno solo eran dos escopetas Wey se levantó, se levantó el puto Se levantó Espera estábamos viendo ¿Qué hay aquí? No pe Escape de cinco roms muy rápido Wey, pinche Alvin Yakitori malo wey Una bodega Estefi, les presento a Estefi Muy bien, veinte enemigos por la espalda sin que se den cuenta Va a estar difícil, ¿esta caja se abre? Si Mmm, ¿qué hay aquí? No hay nada wey Qué mala suerte Sigamos avanzando Hay una barricada Cosas Ay wey hay un chingo de gente muerta quemada ahí Qué asco Puro Hesho señores Puro Hesho Es más difícil matarlos de Hesho Pero siempre estoy acostumbrado a tirar la cabeza Así es que Ni yo ni él wey Tenemos el mismo mal tino wey los dos Ah, United City Soul Hospital Aquí es donde tenemos que entrar Déjame, déjame coloco la misión Porque no la había colocado Ahí está Es que si no la colocas No te aparece ahí O sea, aquí en la esquinita Mmm Entrar Tengo este fin, tengo este fin Muy bien Eso fue difícil Estúpido Facebook Cállate Mmm Nota Dice algo sobre cuarentena Noticia Eh Dice Bien ¿Qué hará esta cuarentena? Dice ¿Servirá de algo? Bueno, Mark Oh, perra Muy bien Muy bien Oh, sí, genial Mmm Güey, policías Policías Ábranse Pinches chotas Oh Oh my god Una M16 Wey Nunca había estado tan feliz De encontrar una M16 En mi vida M16 Wow Mmm Shotgun damage Shotgun damage M16 Consume municiones De 5.56 milímetros Para mi suerte Tengo 56.56 milímetros Güey Ah, que sabroso Vamos a poner la F Oh Que chingón Güey Oh no Todo SWAT Oh no Todo SWAT Ah Evo Dispara de 3 en 3 Güey Pero no Me vale madre Hay que gastar balas ¿Qué es esto? Libro preparado Chetos Yo quería una automática Pero ni modo Me dieron esta Eh güey Albin Yakitori Se me puso enfrente ahí Y ahí lo están matando Todo bien Albin Quédate ahí No 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 te mueras Levántate Me jato Güey Qué pedo No dejan de salir zombies Me cagan los hospitales A ver Qué es esto Un palo Yo pagué a ir a un palo A ver Vamos a Quitarnos la M16 Sí sirve La M16 La voy a dejar ahí Sí sirve la M16 Pero lo que pasa es que no Libro preparado Una soda Muchas sodas Muy bien Hay que cortar el refugio Güey Antes de que nos quedemos sin Antes de que me quede sin estamina Ahí sí nos va a cargar la verga Recargamos Oh my god No hay nada Voy a cambiar a la Ahí está Muy bien Albin Yakitori Vámonos Oh muy bien Más flechas Más municiones No sirve Güey Tenemos que caminar Tenemos que caminar A patín A patín Vámonos Muy bien No hay nada aquí Nivel 2 Hay que buscar al Matthew Matthew se llamaba ¿No? Matthew Creo que sí se llamaba el tipo Finn Matthew En el hospital Sí se llama Matthew Miss Dorado Güey Qué caro Qué cruel Güey la vida ¿Qué son estos? Mierda Ocupo nivel 45 Para abrir esa habitación Güey De seguridad Oh qué buen buca que nos dieron aquí Güey ¿Por qué todos estos zombies Estaban aquí? Cuchillo No me sirve un cuchillo Yo no quiero un cuchillo Quiero un marro Más una motosierra La bestia Todo bien sabroso Vente Matthew Hagamos un desmadre ¿Qué recoja eso güey? Cúbreme Matthew Les voy a romper la madre Pichillo Matthew Qué pesado está güey Ah no Este no es el Matthew Este es el de Jacky Torrey A Matthew Lo estamos buscando Refugio para acá Muy bien Porque tengo sueño Cabrón ¿No te vas a levantar Mejeto? ¿No? Medical Mask Jodihuite Que es esto Una nota Dice Libera sus almas Bendiciéndolos Y quemándolos A ver Algo así A la mierda Que Pues sí hay que quemarlos Vamos Estoy recargando Mejeto De para atrás Le volé el brazo Güey Qué reco Pinche al bin güey Me roban los zombies güey Anda de caer güey Anda de caerse Se muere la goza Muerte Si ya que Fedora Brown Nah Vente al bin Oh Dios mío Un gordo Dale 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 Dinero Me siento un poquito culpable De entrar a un hospital A robarme A robarme El dinero De la gente muerta Eh Mira emboscada Háganse para atrás Tú matalos de lejos Voy a llevar yo Unos putas Un pinche gordo Este para atrás Güey Este vato tiene munición infinita Güey Qué cabrón Muere 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 Muy bien Gracias güey Te amo A la bestia Estamos bien poderosos Canet con Una camiseta No Ya entramos ahí ¿No? Estoy caminando lento Güey ¿Qué pasa? Estoy algo Está algo cansado Un libro preparado Más salud Un Vamos a dejarnos la salud Hasta ahí por el momento Ya que lo ocupe Unos cargo Camu Pantalones No hay nada Entras nomás A perder tu tiempo Güey Piso 3 Várate babosa Muy bien Muy bien Bajar Subir Yo creo que deberíamos Seguir subiendo Aquí está El propio No creo que Oh Soy level 9 Me la pelan Negos Vamos a subir Más precisión Todavía más precisión Luego voy a empezar A subir las otras cosas Más blunt Habilidad con pistolas Güey Vamos a ponernos Más ¿Qué? Primeros auxilios Vamos a ser estratégicos Así I live inside Oh my god Gente viva Güey Tiene Este tiene un sobrino Es que quiere buscarlo Aquí está la camini Y este ¿Quién es? Laura Hola Laura Qué pedo Qué haces Una máquina de sodas Lo siento Y hasta el dinero Nos robamos Qué negros somos Güey Vamos a dormir Las 10 horas A la bestia 10 horas Dije Matthew Diviértete con ellas Ah no Este no es Matthew Se me va el rollo Güey Dice Ir al estadio Güey Vamos a ir al estadio Qué hijos de puta Me llevan bien lejos Bueno Vamos a comer Porque cada vez que como Soda 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 Mucha soda Me encanta la dieta con soda Vámonos Glotón Como si 50 cosas Aquí para acá Abrete Cache gordo Bueno Tú me lo Tú te lo chingas Mientras yo Le deja recargo Güey El swag Porque tengo una gorra Güey ¿Cuándo me la puse? Un baño No hay nada En el baño No sé Qué esperaba Encontrar De todos modos El baño Mujeres Está lleno de zombies Qué pedo Güey Pichis zombies Pervertidos Muérete Cabrón No hay nada No hay nada No hay nada Estamos intentando Perder nuestro tiempo Nomás Vente güey Vente Alvin Ya quito el baño Párale Cabrón Algo sobre Conjonson Dice que se entró En emergencia Oh ya encontramos El origen De este güey Dice que alguien llamado Conjonson Entró güey Con una Que murió Dice que se murió Con altos niveles De deshidratación Y cuando regresó Se estaba Como lleno de rabia Interesante Nos sirve Está bien Está bien Vente Alvin Tengo una idea güey Le vamos a dar una Una M16 Al Alvin Pero creo que mejor no Vamos a darle mejor Vamos a dejarle su armita Porque nos sirve Nos sirve mucho Que el bato anda tirando Anda tirando barrio Con su escopeta Vámonos Hay una bajada Por aquí A la mierda Pinche zombis Es mi Presley Que pedo Mueve Mata 500 infectados Pues para eso vamos Cabrón Muy bien Ya habíamos pasado por aquí Ya voy a proteger Al de la escopeta Porque el de la escopeta Es el que me está salvando La vida Vámonos Que puedo No puedo abrirla Ahí está ya Una china Abre tu china A la bestia Este bato ¿Qué puedo? Muy bien Ahora hay que salir De este hospital De la muerte No Ya me largo Y ahora ¿Qué hacemos? Ve al estadio ¿No tengo otras misiones? No Solamente ir al estadio Deja de ver al muerto Vámonos Vámonos Alvin Jackie Cherry Vámonos Alvin Pinche Alvin Loco Ábrete idiota Qué tendi la gente Un iRat A huevo En vez de un iPad Un iRat Serialito Cris Desodorante Come publicidad Hasta un sushi Oh my Se levantó La pinche loca King Pum Winner Creo que aquí venden Armas Oh my Fucking God Que venden Armas Pero también Caras Putas Tengo 1400 Una UCI Una revolver Balas Flechas ¿Qué es esto? Voy Mase Un mazo ¿Cuánto rajará el mazo? Mucho Debo rajar M11 Por no sé cuánto 500 La voy a comprar La voy a comprar Un hacha Oh my Fucking God Y voy a comprar Esto Y ahora sí Nos la vamos a equipar Vamos a poner Los chingones Ahora sí M16 No Yo no compré Esto Si la compré Wey Qué estúpido Estoy Yo creo que era Una metralla Más chingona Bueno Ya que Ni modo Y aquí Vamos a ponernos El mazo Que raja 20 Oh my Fucking Godness Vamos a recargar Uy Qué sabroso Mira F Hay que hablar Con este tipo Dice El rey El rey Vende No sé qué cosas Y no No hace intercambio Ni nada Vamos a Vamos a comprar Balas Bastantes balas Bastantes balas Para no tener que Volver a recargar En un buen rato Oh my god Qué chingón Muy bien Ni modo Con la M16 Con la M16 Nos vamos Te la daría a ti también Pero tú tienes una escopeta Bien chingona Esa era empezar a subir La habilidad Estás jugando el game Dice Lick and follow Por datyseries Bueno Yo sé El de Lick Le vamos a dar el follow En Twitter Yo tengo Twitter abierto Claro que sí Seguir No puedo abrirlo Wey Listo Siguiendo Listo Ya tengo Oh qué bonito Está el Qué bonito Está el Last Stand Wey Oh qué rico Muy bien Ya tengo Pound Shop Ah no Ya habíamos llegado aquí Vamos a Ya abrimos otro espacio Wey Este es enorme Houston Unity Como estamos de salud Y todo eso Tomar soda Mucha pinche soda Y unos crackers No sé qué son los crackers Pero creo que me doy una idea Hay un zombie arrastrándose Wey Qué chingón Puedo disparar de una por una O disparar de tres en tres Wey Es que bueno No gastar balas a lo loco Vámonos Una tienda Union Bank Oh banco genial wey Vamos a robar un banco Esto es payday nego Esto es payday Oh sí Mira este zombie chiquito Coño Vamos a saltar un banco Como Swag Yo te cubro Vale Entremos Oh sí Pinche masito Raja de la chingada Qué perrón Un banco wey Qué rico Una pistolita de la muerte Daño 17 wey Vamos a agarrarla Un libro De por qué no Muy bien Aquí no hay nada ¿Qué del otro lado chico? Un zombie ¿Cómo se metió ese zombie ahí? No No podemos matarlo No podemos matarlo wey Vámonos Gastando balas infinitas El cabrón Claro No le pesa Este mazo raja Sí raja Es comprado Es comprado Oso Todo bien medieval Yo destruyendo gente Tripas Y Vete aquí médico Huevo putoso Huevo Está bien chilo wey No hay nada No hay nada wey En serio No hay nada Qué raro Pero mínimo Nos llevamos unas cositas Pero qué raro Ese zombie No lo puedo ni matar El vato sí lo pudo matar wey Porque yo no wey Como el vato sí le está rajando Y yo no wey O sea Mátala wey Tú puedes Vaya Si le atraviesan las balas De las mías no Vámonos pues Espérate pinche zombie Un restaurante De comida fina Se van a comer unos putazos Pinche zombie Un suaguito Un mochito Pinche comida Locos Una pizzería de locos ¿Qué hay aquí? No hay nada No cambiar armas No hay nada Hay una bolsa Si venimos a robarnos una bolsa Vente chico Vámonos La tengo cargada Muy bien Óndale baboso Por negro Oh sí Un refugio aquí Oh mira Un policía Algo sobre ¿Qué? Dice Tú tienes armas bien Dice que Hable con Estefan ¿Quién es Estefan? ¿Qué hay acá? Oh genial Venimos a robarle a los policías Scrapper Magazine Pinche policía No guardan a chilo Cajinis No hay nada Unas tazas Un policía batón Baja 15 Pero no Nodeless ¿Qué chingos son nodeless? Ah huevo Dinero 45 de money Mira Una PM 95 Supresionada Wey O sea Que tiene silenciador Pero no O sea Lo que trata es hacer Hacer pinche ruido Vente wey Vamos a hacer ruido Wey Hacer un desmadre A ver ¿Qué tanto tengo? Tengo una PM No sé qué cosa De 9 milímetros No sirve Death Raider Damaje 17 Wey A la mierda La pipe M16 está A la mierda También No me sirve Y no me sirve ¿Qué tenemos aquí? A comer Libro peprado Sí No sé ni qué me están dando wey Pero estoy seguro que me están dando algo Hay bastantes letras No se pueden leer Pero aquí cajas Niche Watch Oh sí Niche Watch es vigilante ¿Qué no? Según yo sí Niche Watch es vigilante Niche Watchmen Legs surveillance En la de su paje 4 5 security Algo así No estoy seguro que chingado sea 45 Oh por municiones Bueno mínimo Nos venimos a suplir de municiones Niche Paper roll Biter Uff Cigarretes wey Pipe damage Unión Oh mira me puedo vestir de policía Unión security Shirt ¿Qué puedo ponerme? Uh per se Unión security No sé wey Creo que me voy a ver bien feo Sigamos con el Swag Aquí puedo dormir Un bate de béisbol Y un jamón Oh sí jamón Vamos a hablar con la chota No sé qué Una misión Requiere la seguridad Ok le cubre una llave Como estamos de resistencia No sé Vamos a tomar mucho Oh sí No sé Vamos a dormir Dos Unas tres horas Tres horas Para poder Descansar Lo que me faltó Oh sí Muy bien Y se hizo de noche Y hasta aquí vamos a dejar señores El El gameplay De este De este día Míralo Aquí está el Vinyakitori Buscando a ver que le dispara Y pues nada señores Nos vemos en el siguiente Adiosito